Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Que tal amigos y amigas trans fans, el día de hoy les traigo una nueva revisión. Y en esta ocasión es el LG-15 Nightbird Shadow de Takara 30 aniversario. El cual pues es una representación un tanto ocurrente, digamoslo de así, de ese personaje que salió en la caricatura de los ochentas. Utilizando el molde de Arcee. Lo cual pues en modo robot se ve bien. Pero pues sabemos que ese robot no se transformaba. Pero bueno, fue un buen pretexto para reutilizar el molde. Pues ya sabemos que repintan y reutilizan y aprovechan a lo más que se pueda los moldes de las figuras. Bueno pues aquí lo tenemos en estos colores que caracterizan a este personaje. No puedo decir que sea una figura de buena calidad. De hecho difiere mucho el material. Se siente al tacto el material que usaron para esta figura. Sobre todo en estos paneles de aquí. Se oye más rígido. Más quebradizo. Espero que con el tiempo no se empiece a estresar. Pero bueno, también me dan miedo estos size de plástico transparente. Sabemos que este tipo de plástico es quebradizo fácilmente. Y sobre todo al momento de estar manipulando la pieza. Que tengamos por ejemplo que hacer fuerza para meterlo aquí en los postes o en los orificios. Y se nos vaya a ir el dedo de más y vayamos a tronar estas puntas. Así que les recomiendo que tengan cuidado cuando vayan a manipular estos size. Vamos a ponerlos por acá. Y de igual manera estos son más gruesos. No van a tener tanto problema. Y al igual que el RC de Generations. Pues tiene sus compartimentos para guardar las armas. Esta no la pongo aquí porque créanme está exageradamente dura. O está muy grande la cacha de esta pistola. O muy chico el orificio. Pero bueno, no necesitamos forzosamente meterlos. Vamos a hacer una comparación con RC de Takara también. Y pues vemos ahí las diferencias que prácticamente son de colores. Porque viene prácticamente igual todo. Como les digo, se siente al tacto. Bueno, ya que la empiezan a transformar. Se va a sentir en algunas piezas, no todas. La diferencia de materiales. Bueno, vamos a transformarla. Es el mismo procedimiento. La misma transformación de RC. Voy a echarlo para atrás esto. Vamos a echar esto para los lados. Estoy a punto de estornudar. Ya estornudé. Nadie se dio cuenta. La diferencia aquí en los muslos se siente. Se siente también aquí en el plástico de las pantorrillas. Vamos a bajar esto de aquí. El material que se usó para esta parte de aquí. La que va sobre los hombros. También se siente de plástico de mala calidad. Bueno, de no tan buena calidad, digámoslo así. Para que no me digan. No vayan a decir que me quejo tanto del material que utiliza Takara. Y pues no nada más se han visto afectadas las figuras. En cuanto a complejidad. Sino también en calidad de plástico. Lamentablemente. Yo no entiendo la economía mundial. El barril de petróleo está baratísimo. Aparentemente baratísimo. Y las figuras son cada vez más. El plástico es cada vez más chafa. En vez de dar un plástico más adecuado. Pero bueno, solo los economistas o gente que sabe de economía. Sabe realmente cómo es eso. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos ya Nightbird transformada. Tiene un aspecto genial. A mí me gustó bastante. La combinación de color, el esquema. Me parece muy bonita. El moldeado de la cara. Ahí se ve claramente que trataron de hacerla muy semejante a Nightbird. No recuerdo bien el dibujo original. Pero se me hace que está muy larga lo que es la parte de la barbilla. Pero pues ahí está. Vamos a hacerle un acercamiento más cerca. ¿No tiene Light Piping? No, sí tiene. Vamos a ver si... Sí, sí se nota el Light Piping. Necesitamos más luz aquí. A ver, señor de las luces. Eso. Ahí está. Y pues ahora sí. Ahí vemos algunos detalles que... Que creo que sí traía el gel. El de la caricatura. Su estrella... Como un destello ahí en el abdomen. En general, pues... Está bien. Digo, tal vez para algunos no consideren que valga la pena el gasto de una figura así. Pero a mí, la verdad, me gustó. Está muchísimo bueno. No la... Nunca la he tenido en mano. Pero creo que es mucho mejor pretexto esta figura que la de... Creo que fue... Imposible Toys. La verdad no me acuerdo. Creo que es más grande inclusive. Pero pues fue buen pretexto de... De Takara para usar el molde. Ahora... Eh... Quiero confirmar esto porque la otra vez sí entro más abajo. Me refiero a... A esta. No reutilizaron las manos de... De la primer versión de Arcee. Lo cual podemos ver que sostiene de mejor manera las... Las armas. Y ya pues ustedes van a poder utilizar cualquiera de sus... De todas sus armas. Son seis en total. Eh... Y a mí me gustó como se ve con... Con los Sais. Eh... Afortunadamente esta pieza pues es muy... Muy... Eh... Muy dinámica. Muy dinámica. Y podemos lograr unas poses bastante bonitas. Eh... Con esta misma. Con esta figura. Ahí. Párate. No me ayuda mucho el foamy. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a poner acá el molde original. Y luego luego se siente la... La diferencia del... Del plástico. No sé si... No... Es que la verdad es... Es diferente. Eh... Desde que empezaron a... A cambiar las... Las fábricas a... A... Vietnam. La verdad es que... Ustedes no me van a dejar mentir. Ha bajado la calidad de las figuras. Eh... Ahora sí que... Las fábricas chinas estaban haciendo mejor trabajo. Bueno. Pues ahí la tenemos. Amigos y amigas. Una figura que puedo recomendarles. Eh... Sí. Sí se las puedo recomendar. Eh... Y pues... Eh... Muy bonita. Por atrás. Pues ya sabemos que trae esa mochila. Inclusive hasta me atrevería a pensar que quitándole la mochila. Pues ya se iba a ver muy bien. Y ya la tendríamos como una figura de acción. No tanto un transformer. Eh... Y se iba a ver... Se iba a ver bastante bien. Eh... Voy a... No me he dado la tarea. Ahorita se me ocurrió. Eh... Tal vez alguien ya lo haya hecho. Y pues debe verse... Excelente. Bueno. Este... Eh... Pues no le doy alguna vista a las articulaciones. Ya conocemos la figura. Eh... Me interesaba más hablar en general de... De la misma. Eh... Eh... Bueno. Pues es todo por el momento. Gracias. Esta fue... Nightbird Shadow de Takara. LG 15. 30 aniversario. Nos vemos el próximo... En el próximo video. Cuídense. Chao.